El fútbol femenino El fútbol de los 14 años estoy jugando Y ahora tengo 37 y sigo jugando O sea que en la vieja liga Cuando estuvo formada la liga Calmercés ¿Habrá jugado? Sí, estuve jugando Un tiempo jugué, después dejé Después seguí y hasta ahora ¿Cómo ves que usted y la mujer Tenga la posibilidad, ahora se le está abriendo más las puertas Para que la mujer tenga más posibilidad de jugar fútbol? Es como el hombre Tanto el hombre como el femenino Tiene que tener la posibilidad De salir adelante con el fútbol femenino Si se le dan la oportunidad a ellos A nosotros también me parece Ahora las ligas van a tener que tomar cargo De hacer campeonatos más oficiales Ya hubo un campeonato el año anterior Sí, sí, tendría que ser así Bueno, esperan con mucha expectativa El partido de hoy, así que mucha suerte Estamos, muchas gracias Bueno y Jorgelina, también de familia futbolera Jorgelina, el fútbol me imagino Por la familia, porque todos son futboleros Sí, por toda la familia que juegan al fútbol, sí ¿Y Sandú? ¿Por qué llegó a Sandú? Y porque no quería jugar más los colores Y me invitaron para jugar en Sandú Y me arrimé al cuadro Bueno, ¿y de qué puesto la cancha juega? De delantera, en cualquier puesto que me pongan juego Para ayudar al equipo, de la mano ¿Y el fútbol? Porque es una pasión para vos el fútbol ¿Algún otro deporte te gusta? No, el único, el fútbol Es la pasión del fútbol y nada más Ningún deporte más ¿Y lo vivís muy apasionadamente al fútbol? ¿Sos de ver fútbol, mucho fútbol? Sí, muchísimo fútbol De acá de Mercedes y de Montevideo también ¿Hincha de qué equipo el Mercedes? De los colores ¿Y de Montevideo? De Peñarol ¿Y simpatizás por alguna...? ¿Ves fútbol femenino también? Sí, veo fútbol femenino también en la tele y eso ¿Y ahí más o menos se aprende en jugar? ¿Se aprende de cómo jugar? Sí, ahí aprendo cómo pararse en la cancha Cómo jugar entre compañeras ¿Y hoy tenés como entrenadora al hermano? Sí, a mi hermano ¿Qué te dice el hermano? Que ponga Weaver para que rindiera el cuadro A meter entre la cancha, poner actitud Sí Y a correr y a entregar bien el balón Sí, eso sí Bueno, ¿cómo le fue la primera mitad del año? Perdimos todos los partidos Y ahora vamos a meter un poco más de ganas Para ganar la segunda fecha Para poder ganar esta segunda mitad del año Frente a Nacional Que salió segundo en el campeonato Sí, salió segundo Bueno, felicitaciones por ponerse unos cortos Vestirse de jugadora de fútbol Y desafiar estos campeonatos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bien, estamos con Verónica y Amila Jugadoras de Nacional Bueno, aprontándose para jugar la segunda mitad del año, Vero Sí, aprontándonos ¿Cómo está Nacional? Bien, bastante bien ¿Cómo le fue la primera mitad del año? Bastante bien Quedamos segunda ¿Cómo viste el nivel que hubo? Bastante bien Están bien los cuadros ¿Y ustedes también se han preparado bien Para encarar esta segunda mitad? Sí, también ¿Quieren pelearlo Para llegar a unas definiciones Con el equipo del Deportivo Illumbre? Sí ¿De qué puesto, Verónica, en la cancha? Yo de nueve Siempre el fútbol Es el deporte que la familia Se habla mucho este deporte, ¿no? Sí ¿Qué te pide? ¿Qué te dicen ante cada partido? Ah, que me pongan las pires Que corra Que des todo lo que tenés que dar Sí, también ¿Goles? ¿Número 9? ¿Tiene que ser goles? ¿Cuántos goles? Ninguno ¿No hiciste goles? Bueno, los goles van a llegar ahora Claro Bueno, ¿y el nombre de ella cómo es? Amila Pérez ¿Cómo está, Amila? ¿Bien? Bien, bien ¿En Nacional hace tiempo que está? No, arrancamos ahora Se formó de... Se está formando Empezamos todo de cero Y lo estamos armando de a poquito ¿Y el fútbol por qué, Amila? Y... Porque me gusta Mi hermana ¿Te invitaron? Ahora te invitaron Sí, sí Porque teníamos un cuadro de barrio Y... Se habló Se habló Para Nacional Que se quería armar Y nos juntamos todas nosotras Y acá estamos Bueno, ¿estás contenta de jugar fútbol? ¿De ponerte una camiseta? ¿Por qué no llores? Sí No muy contenta de la camiseta Nacional Pero bueno O sea, simpatizás por el otro equipo Claro Pero está, viste Uno cuando juega Tiene que dar lo mejor Por la camiseta Lo mejor de la suerte Para el partido de hoy Bueno, muchas gracias 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 No muy contenta de la camiseta No muy contenta de la camiseta No muy contenta de la camiseta